qué tal amigos saludos hoy vamos a conocer cómo saber cuándo podemos cosechar ya nuestras peras en el mejor momento para no equivocarnos este arbolito de pera el año pasado dio nada más una o dos pero no me acuerdo pero ya este siguiente este año ahora este año ya dio más y voy a mostrar este está colgando hasta casi en el suelo y acá de este lado chequen la rama como está doblada de tantas peras son 3, 6, 7, 8 y esta 9 apenas empieza a producir gloria a dios pero dio pocas peras pero fíjense el tamaño de las peras miren no lo alcanzo a agarrar wow es impresionante cómo es la bendición de dios ¿por qué? porque este árbol no le puse ningún fertilizante para que produzca simplemente lo planté y con la ayuda de dios todo es posible miren cómo está wow por ese motivo la rama hasta se quebró miren se ha quebrado nomás que todavía alcanza a pasar más alcanza a pasar nutrientes a la rama porque ya va creciendo una manera muy fácil amigos de saber cuándo cosechar las peras es dependiendo el tiempo el tiempo que uno empieza a ver que ya empiezan a crecer cuando empieza a dar flores más o menos tarda como cuatro meses para que ya estén listas para consumir la naturaleza nunca se equivoca amigos ¿por qué? porque la naturaleza está dirigido por dios dios permite que pase todas las cosas y dios es el que está al control de todo les voy a mostrar una manera muy fácil de saber cuándo ya están listas las peras para consumir si alcanzan a ver esta que está aquí ya vino un pájaro y lo picoteó así que si no saben cómo identificar cómo ya cosechar sus peras o sus manzanas lo que tengan sembrado esperen hasta que la naturaleza sólo se revele y van a ver miren esto quiere decir que ya ya está este ya está listo para consumir porque los animales no se equivocan ellos no no se comen una fruta que esté verde que esté apenas empezando a madurar sino cuando ya está listo ellos vienen y lo consumen ahí está el arbolito de peras ya para el siguiente año primeramente yo pienso que va a empezar a dar más porque el año pasado dio una nada más una o dos no me acuerdo y ahora hasta se quedó las ramas wow bueno vamos a empezar a consumir por por este que ya los pájaros ya me la están ganando y se ve que vienen a comer porque este ya tiene como dos días creo que que ya lo están picoteando bueno no sabe no sabe Gloria a Dios Nada que ver Con las peras de la tienda Este tiene como un jugo Un jugo diferente De las tiendas Se siente luego que está todo sintético Que maravilla Guau Sin duda Los animales no se equivocan De ese lado Lo está consumiendo Es porque ya está listo Aquí nada se desperdicia amigos Lo vamos a dejar Este pedazo de pera aquí Para que Lo termine de consumir El pájaro Pájaro loco Ahí está Dale Ya le facilité el trabajo De quitarle la cascara Ahí quedó Que maravilla amigos Si no me equivoco Cuando venga Si no se come Esa que está allá Va a empezar a picotear Esto de aquí Pero ya Ya es temporada De cosechar Y Estar al pendiente Porque Si tienen muchos árboles frutales Cualquier Animalito De la Del monte Los puede estar consumiendo Y uno ni cuenta Gloria a Dios Que maravilla Bueno amigos Fue todo por este video Nos vemos en el próximo Si Dios lo permite Saludos Y ánimo con su huerto Con su jardín Y a empezar a sembrar Árboles frutales Ya que Nos estamos dando cuenta Que Dios Si nos bendice Sin utilizar fertilizante Ni insecticidas Gloria a Dios Dios es fiel Con su promesa amigos Nomás simplemente Hay que tener fe Y Poner de nuestra parte Terra Ay que Cuést ? Mira ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!